¡Cállate de nuevo Team Mopuga! ¡Bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos! Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brothers, ¡prá! Dale bien suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas genialosas Y pues, hoy vamos a ver muchas novedades Y también, casi olvidaba comprar esto, no manchen Apenas vi lo del caperunejo rojo que costaba mil Y pues, la verdad se los recomiendo Porque cada vez que hay unos de estos Digo, si tienen poquito de esto Y si están farmeando un personaje importante, pues no Es más importante el personaje Pero, si están en mi posición Como de, ya tienes la mayoría en rango máximo O tal vez no te llama la atención mucho A mí me gustaría más subir a Violin Scarlet Pero dan muy poquitas piezas Bueno, a los hombres alegres igual Pero pues, aquí tenemos un título súper genial La verdad, estos que no se vuelven a repetir Son bastante especiales Y son muy buena parte de la colección del mundo de locos Digo, a mí se me han ido un montón Y la verdad que sí me arrepiento Porque hay unos muy bonitos Yo siempre quise el título de Shinobi Me parece que era difícil de conseguir La verdad, pero yo quería mucho ese título Así que por eso les voy recordando Poco a poco si sale alguno genialoso Hay mucha gente que tiene títulos Pero así, tremendamente Súper rarísimos Y pues, la verdad que está genial Rainbow Warrior Está cool eso Y bueno, como que sí he estado AFK Demonios, estos últimos eventos Como que sí he estado bastante AFK yo, ¿no? Estoy en cuatro estrellas de él Según yo Y pues bueno, información súper importante Ya sabemos cuáles van a ser los próximos personajes a salir Y empezamos con el Cecilio Tortuga Después va a estar el Box Prisionero Si no me equivoco Luego va a estar el que ya sabíamos Que iba a llegar por la animación Que nos spoileó Y también por los leaks El Gran Lomo Feroz Para los cuentos de hadas Y también va a estar otro prisionero Que es el Rocky Según yo, sería el segundo Rocky No tenemos otro Rocky, ¿verdad? A ver, vamos a checarlo Rocky solo está el original Y miren, de hecho tenía unos cuantos acá Así que va a haber uno nuevo Va a estar bastante genialoso Supongo que va a estar Algo interesante, pues De ver qué tan rotos están los prisioneros Van a haber dos prisioneros En la siguiente temporada Así que Así que por cuál están más emocionados, Tim Y pues bueno, los Super Bros de Avaluni Society Subieron un video nuevo Así que vamos a checarlo Sobre los prisioneros Hablando de Oh yeah Woo Ok Que buena edición, bro Vamos Uy Vox prisionero Veamos sus habilidades Su ataque normal Causará daño al objetivo enemigo Va a robar aumentos de ataque De perforación Y aumentos de probabilidad de crítico De aumento de crítico, pues Su ataque especial Va a causar más daño todavía Al objetivo enemigo Lo va a aturdir Y le va a robar todavía más stats A cada enemigo Era de esperarse, ¿no? Que los prisioneros Estuvieran robando cosas De los enemigos Y está bastante bien Y chequense esto Va a estar muy interesante Los prisioneros Van a estar jugando Con algo nuevo Que son las llaves Si tu equipo Aquí dice Tiene al menos una llave También va a robar Una stat especial Cool Su otra habilidad Es que va a causar todavía Más daño al objetivo enemigo Va a robar Cuatro stats especiales Y si se usa en Coliseos De manera ofensiva O sea de equipo de ataque Remueve inmunidad Al daño primero Y bueno Sus pasivas Es cada vez que el enemigo Haya sido robado Que van a ser muchas veces Con este equipo Les va a infligir Reducciones de defensa Y si tiene Cuatro o más reducciones De defensa Les va a infligir también Reducción de velocidad Me suena que va a ser Un equipo bastante divertido Interesante Sigamos, sigamos Igual los checaremos Más a detalle Con sus animaciones Y todo eso Cuando llegue el momento Y aquí tenemos al otro Al Rocky Prisionero Será el apoyo De los prisioneros Va a causar daño Al objetivo enemigo Robando aumentos De defensa Y aumentos de velocidad Su otra habilidad Es que va a curar Al equipo clásico De los apoyos Definitivamente Y les va a otorgar Curaciones continuadas Si tu equipo Tiene al menos Una llave Cada miembro Del equipo Pues cada aliado Este Roba un bufeo Un aumento De un enemigo Al azar Y Chéquense esto Va a revivir Y hay muchos personajes Ahorita que reviven ¿No creen? Va a revivir A un aliado Al azar Y limpia 10 de sus Reducciones Wow Llama Aparte de eso Llama a un aliado A asistir al ataque Con un 80% De su ataque Está bastante Roto Para hacer un apoyo Y cada que cura Este personaje Va a robar Más cosas A los enemigos ¿Qué rayos? Al azar Bueno Pero aún así Va a seguir robando Y se repite esto Si lo usas en Coliseo De manera ofensiva Pero ahora Con él Vas a tener Más por ciento De stats No sé si alguno Tiene ya una habilidad Similar Pero me parece curioso Mientras este personaje Permanezca En combate Los enemigos Tienen más 25% De resistencia A que se suban Medidor de De turno Entonces va a ser Bastante difícil Para ellos Subir medidor de turno Con este equipo Posiblemente Si se tiene suerte Y también Aparte de que Vas a poder Estar poniendo Reducciones de velocidad Unas cuantas pues Dice que por cada llave Así que nos va a convenir Estar Juntando estas llavecitas ¿Y cómo rayos Vas a ir ganando Estas llavecitas? Pues acá nos dan Por lo menos Una opción Cada vez que roba Por tercera vez Gana una llave Y entre más llaves tengas Más cosas buenas Para el equipo En este caso Más velocidad Vale Sigamos El Moxie Ahí está el Moxie Será el defensor Ok Causa daño Al objetivo enemigo Robando aumentos De defensa Y burla Ándale Su siguiente habilidad Es que gana burla Aumentos de defensa Y tres Aumentos de contraataque También Se cura Un 30% Y si Se usa De manera ofensiva En En los coliseos Este Roba Inmunidad Al daño Del objetivo enemigo What? Yo estoy emocionado Por este equipo Simplemente por sus habilidades El diseño No es que me llame Mucho la atención La verdad Siendo honesto Pero ojalá Les pongan Unas animaciones Bastante geniales Y creo que Si me voy a ir Por ellos Bien Bien chido Bueno Eso siempre digo Verdad Pero depende Como me vaya En el inicio Del evento Y también Como el Rocky Cada vez que roba Por tercera vez Va a ganar una llave Bastante cool Pero el Vox No tenía una de estas De ganar llaves O si O tal vez Se me olvidó leer La anterior pasiva Si creo que se me olvidó Leer una de las pasivas De Vox Y con el Por cada llave Que tengas Menos crítico Menos crítico Tienen los enemigos Y menos ataque Cada vez que tu enemigo Gane burla Va a robar stats Y pues Está interesante Va a ser un defensor Que se va a poder curar Tantito Igual Su otra pasiva Lo va a ayudar A curarse un poquito más Cuando baje de vida Y ya nos podemos imaginar El siguiente Si Definitivamente Un bebocho maloso En la cárcel Otro atacante Para el equipo Y pues De la ciudad Todos estos personajes Va a causar daño Al objetivo enemigo Va a robar Aumentos de ataque De perforación Y aumentos De este Probabilidad de crítico Su siguiente habilidad Es que va a causar Todavía más daño Al objetivo enemigo Y por cada llave En el equipo Va a llamar A un aliado Este Asistir Con un 75% De ataque Entonces vamos a tener Varios ataques Asistidos La verdad que Está bastante completo Este Este Equipo Tiene muchas cosas Va a robar Va a tener ataques Asistidos Se va a poder curar Bastante bien Por lo visto Y si aguantan un poquito En los combates Van a estar bastante Buffeadotes Por todo lo que le van a robar A los enemigos Lo que no me gusta Es que no hay Ataques de área Según yo Según lo que vi acá Y pues Eso es bastante útil Pero bueno Su última habilidad Especial es que va a causar Todavía más daño Y va a robar 4 aumentos de stat Y si el enemigo Ya no tiene stats Para robar Le va a causar Todavía más daño Así como de Ah no me quieres dar algo Entonces toma Y le da un coscorrón Igual que los otros personajes La tercera vez que roba Gana una llave Y mientras permanezca En el campo de batalla Los enemigos tienen Menos 15% De recuperación Por cada llave Que está en el equipo Entonces La verdad es que Todos tienen esta Como esta habilidad pasiva Pero va Este Afectándole a los enemigos De diferente manera Con cada personaje Y si esta es la que me faltaba Del box Cada vez que roba Por tercera vez Gana una llave igual Que todos los demás Prisioneros Pero el En lugar de ponerle Cosas malas A los enemigos Con las llaves Acumuladas Va a darle a su equipo Más perforación Me encanta Y pues es eso Igual me faltaron Unos cuantos detallitos Esto es más como Un vistazo general Pero Me agrada Lo que estoy viendo ¿Ustedes que piensan De estos prisioneros? ¿Se van a ir a full? ¿Les llama la atención Si quiere el equipo? ¿Creen que van a ser Poderosísimos? Ok Vamos Altar No va No me toca nada Uno y uno Voy a estarlos gastando Como yo ya les había dicho Cada que pueda Uno de estos Repetida Maldita sea Repetida ¿A poco no tenía Ninguna De melisa poseída? Entonces Si nos tocó Algo bueno Demonios Genial Pero esta debilucha Maldita sea ¿Puedo subir A uno De estos personajes? No Se buggeó Se buggeó ¿Y saben Que debo de estar Comprando? Pociones secretas Con mis intercambios Es muy triste Esto Creo que Debo comprar Todas Porque es algo Que La verdad Es que Hace muchísimo Y ahorita Como saben Estoy subiendo Ay demonios Estoy subiendo A mis Antihéroes Así que Necesito eso Cuarenta y uno Con él Y quién más Necesita subir Y ya no tengo De nuevo Ven Ven Maldita sea Este es el que Está más débil De mis Antihéroes El Super Pato Pero bueno Más de Trescientos mil No está mal Ahí va Ahí va El equipo El único Que tengo A tuneo Cuarenta y cinco Ya es En materia oscura Ya llegó A los cien mil Nada mal Y vamos La ruleta Pirata Oh yeah Nos toca Bote De Que artilugios Nos tocan Que artilugios Nos tocan Reverendo Bobo Le piqué Le piqué Sin querer Y ya no vi Cuáles me tocaron Ahí Ok Sumos De zanahoria Vamos Otro bote Nos tocaron Dos botes Nos tocaron Tres botes Venimos Con suerte Bien Nos tocaron De los nuevos La verdad Bueno Estos ya no son nuevos Los limpia todos Pero no los uso mucho Ustedes usan mucho Los limpia todos Y pues bueno Si nos ponemos El de caper Un ejo rojo La verdad Gracias por dejar Sus like Sus comentarios Super genialosos Y por estar suscritos Te amo a Buga Y eso es todo Bip bip Noto Dos 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 Tes Tes Bloody Dos Tes